Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero olvidar. ¡Hey! 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 No quiero beber, quiero recordar, esa ventanción que me hace sentir. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero olvidar. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero tomar, traigan más licor que quiero tomar. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero tomar, traigan más licor que quiero tomar. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero tomar, traigan más licor. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.